El corto de la semana Señor Adelson, déjese de leches, ni Madrid ni Gaitas, en plena Guipúzcoa, en Hernani, Eurovegas, en Hernani Hablando de grandes casinos, ¿qué os parece si juntamos a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Martin Scorsese en un solo cortometraje? Pues el resultado fue The Audition, el corto despropósito a golpe de talonario El corto nos cuenta cómo De Niro y DiCaprio coinciden en un casino de Manila, donde ambos deben reunirse con Martin Scorsese Todos ellos son personajes que son trasuntos de sí mismos El enredo viene cuando los dos actores fetiches de Martin Scorsese se dan cuenta de que deben competir entre sí Para pasar una audición y conseguir así el papel en una nueva película del director de Brooklyn El guión, escrito por Terence Winter, guionista a la postre de El lobo de Wall Street y de esa gema de HBO llamada Los Sopranos Es muy dinámico, divertido, tiene buenos diálogos, pero la premisa es un poco hilarante y también inconsistente Porque vamos a ver, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio haciendo pruebas de casting ¿Y qué pasa con la diferencia evidente de edad? ¿Ambos compitiendo por el mismo papel? Aunque claro, ya hemos visto a Leonardo DiCaprio sepultado bajo kilos y kilos de látex intentando interpretar a J. Edgar Hoover Y nosotros no queremos que eso se repita El corto en un giro de guión, bueno, poco giro de guión porque se anunció en el cartel, cuenta con el cameo de Brad Pitt Así que madre mía, qué tres actores de lo más granado del Star System La cosa prometía Pero lamentablemente lo que más nos gustó fue el personaje de Martin Scorsese No cabe duda que el corto cuenta con la fórmula Scorsese Un buen ritmo de montaje, buena música de jukebox, Ray Charles, Bill Martin, Jimmy McGriff Los diálogos del corto contienen alusiones a las pelis del propio Martin Scorsese O a otras películas como por ejemplo El hombre del traje gris con Gregory Peck O Retorno al pasado con Robert Mitchum Dejando claro así la patente cinefilia de Martin Scorsese En The Audition podemos ver al director de fotografía Rodrigo Prieto haciendo un breve cameo Prieto ya fue colaborador de Scorsese en El lobo de Wall Street Pero su trabajo en The Audition deja bastante que desear Sobre todo en los planos generales donde abusa de un CGI poco conseguido Indigno de Scorsese que lastra definitivamente el corto El rodaje duró menos de una semana y se realizó íntegramente en un estudio de Nueva York Recreando los tres escenarios que vemos ya que los casinos originales estaban aún en construcción Según algunos medios tanto los actores como el director se llevaron 13 millones de dólares Quedando el corto en unos 70 millones de dólares Para que os hagáis una idea Casino también de Scorsese costó 52 millones Los productores del corto, el casino Melco Crown, dijeron que esas cifras eran erróneas Pero esto nunca fue aclarado Con lo cual podemos considerar a The Audition el corto más caro de la historia El cortometraje iba a ser estrenado en la mostra de Venecia Pero debido a numerosas voces críticas que crearon gran controversia y aludiendo problemas técnicos Fue cancelado Finalmente se estrenó por todo lo alto en la gran inauguración del casino Studio City de Macao Con gran ostentación por todas partes Decoración con sobredosis de dorados Todos los actores presentes Y con los gorgoritos de Mariah Carey Amenizando el cotarro Los perpetradores de este espilfarro son los magnates de los casinos James Packer y Lawrence Ho Con el productor Brett Radner Que acabaron como el rosario de la aurora Y que por intereses que desconocemos Están retirando sistemáticamente el corto de Audition de la red En este momento el corto solo se puede ver en versiones de muy pésima calidad Y perdido en alguna web china Vamos, que a este paso el corto va camino de convertirse en el Holiday Special de Martin Scorsese Desde aquí le perdonamos al bueno de Marty que haga cortos alimenticios como este Y otros anuncios en los que deja su impronta Si eso le ayuda a sufragar en parte proyectos más arriesgados como fue Silencio En definitiva, de Audition pasará la historia Pero no por su calidad Sino por juntar por primera vez a esas tres megaestrellas a la batuta de Martin Scorsese Eso sí, no dejaremos de lamentarnos por la oportunidad perdida Nos vemos en Donosquino